¡Armonía 10! 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 Por ti no siento, toma el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate, la flor de mi corazón se marchitó, ya no te quiero más. ¿A qué volviste mujer? Si tú voy estás perdido, ¿a qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento, toma el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate, la flor de mi corazón se marchitó, ya no te quiero más. ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido. ¡Ojo! ¡De fiura! Te juro de todos mis amores, te juro nunca te olvidaré. De todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados. Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi último amor De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos No besaré otra boca De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos No besaré otra boca Fuiste mi último amor Fuiste mi último amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Gracias por ver el video Sufro al no tenerte yo a mi lado Lloro desde el día en que te fuiste Sufro al no tenerte yo a mi lado Lloro desde el día en que te fuiste Ven por favor, de rodillas te diré Que eres mi amor, la ilusión de mi vivir De rodillas te diré Que eres mi amor, la ilusión de mi vivir Ven por favor, de rodillas te diré Que eres mi amor, la ilusión de mi vivir Que eres mi amor, la ilusión de mi vivir